Televisa presenta A mediados del siglo XIX, Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, se proclama emperador de Francia tras un plebiscito en el que obtiene una gran mayoría de votos. Una vez en el poder, pretende ser el árbitro de la política mundial e impulsar la expansión de su imperio. A fines de 1861, emprende una intervención militar en México para imponer, aliado con el Partido Conservador Mexicano, un gobierno monárquico presidido por el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo. Transcurridos seis años, en 1867, la intervención resulta demasiado onerosa y complicada, por lo que Napoleón III decide terminar su aventura en México y deja a Maximiliano abandonado a su suerte. Bueno, Maximiliano no solamente es el señor que está aquí atrás de mí, sino también uno de los personajes más extraordinarios de la historia de México. Pero, desde luego, no se puede separar a Maximiliano de su esposa, la Emperatriz Carlota, de la que ya hablaremos un poco más tarde. Por lo tanto, se pueden decir muchas cosas de Maximiliano. Una de ellas es que era un niño bien en la mejor acepción y más amplia de la palabra, porque era un archiduque de Austria. Los duques de Austria no se conformaron con llamarse así, sino ya que tenían jurisdicción sobre enormes territorios, se pusieron archiduques. Es como si alguien se llamara ahora, por ejemplo, archipresidente, ¿verdad? En fin, el imperio en el que él nació, en el seno del cual nació, pues era el imperio que se conocería después, más adelante como el imperio austro-húngaro. Su padre había sido incapacitado como soberano del imperio y entonces asumió el trono Francisco José, un hombre sumamente austero, de carácter, digamos así, muy militar, que reinó muchísimos años, un poco menos que la reña Victoria, pero tuvo un reinado sobre ese gran imperio que abarcaba más de 20 países en el que se hablaban más de 12 lenguas, incluyendo, claro, por supuesto, principalmente el alemán y el húngaro. Y tenía como sucesor inmediato, pues precisamente a Fernando Maximiliano de Habsburgo, que era el sucesor al trono. De tal manera que de repente el joven Maximiliano, que todavía no tenía 20 años para esa fecha, se encuentra en la situación del hermano del emperador y número uno en la lista de la posible sucesión al imperio. De tal manera que se le despierta, a partir de ese momento, grandes ambiciones, además alentadas por su mamá, la princesa Sofía, que tenía una preferencia para su hijo chico. La loca aventura de la intervención francesa en México y del intento del segundo imperio mexicano, con Maximiliano, en su época no pareció una empresa descabellada. Es que en ese momento, Europa, que le daba la pauta al mundo, estaba viviendo un movimiento excepcional de revoluciones en todos los campos. La Revolución Francesa se prolongaba y se internacionalizaba en 1830, luego en 1848, con revoluciones en toda Europa, la llamada Primavera de los Pueblos. El mismo año, Karl Marx publicaba el Manifiesto Comunista. Y todo eso en un fondo, más importante aún, de revolución industrial, que le daba a Europa a la vez una ventaja y la posibilidad técnica de imponer su dominio sobre el mundo entero. En el caso que nos interesa, México se encontró atrapado entre varios imperialismos. Al principio, la intervención es franco, británico, española. Y, al mismo tiempo, está atrás, Estados Unidos. Primero atrapado en su guerra civil y después interviniendo para obligar a Francia a retirarse. Así que, México vivió en ese momento una tragedia, ciertamente, pero al mismo tiempo un movimiento internacional estelar. El día primero de julio de 1867, el emperador Napoleón III celebra la entrega de los grandes premios de la Exposición Mundial de la Paz en el Palacio de la Industria en París. Para la ocasión, el gran músico, Joaquino Rossini, recibe el encargo de componer el himno a Napoleón III y a su valiente pueblo. Una obra grandilocuente en cuya dedicatoria subraya con fina ironía. La gran audiencia debe unirse al final con gritos de ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! 19 de junio de 1867, fusilamiento de Maximiliano en Querétaro. 1 de julio de 1867, en París es el momento cumbre de la Exposición Universal, que era un acontecimiento grandioso organizado por Francia para celebrar el triunfo del progreso, de la modernidad, del orden y de la paz en el mundo. Por una coincidencia extraordinaria, pero muy simbólica, justo antes de que el emperador y la emperatriz empezaron a entregar los premios a las naciones que habían participado en la Exposición Universal, llegó a la tribuna imperial el telegrama que anunciaba el fusilamiento de Maximiliano. Como sabemos, en Europa, Prusia comenzó a adquirir un gran poderío, ya se fabricaban los cañones Krupp en aquel entonces, y empezó a constituir una gran amenaza para Francia. Entonces, en México, Francia había erogado una gran cantidad de dinero y tenía una gran cantidad, una cantidad respetable de su ejército, y al ver que Prusia era un poder cada vez más amenazante y que la aventura mexicana no le dejaba sino disgustos, decidió retirar a las tropas francesas de México. A la hora de la Exposición Universal de París, en ese verano del 67, el pintor, ya conocido, todavía no mundialmente famoso, Mané armó del otro lado del Campo Marte su propia exposición de pintura, que fue una contraexposición, porque hay que saber que Mané era desde el principio del imperio, un disidente, era partidario de la República y opositor a Napoleón III. Eso puede explicarnos por qué en los meses ulteriores iba a trabajar con tanta obstinación y casi con, podemos decir, con obsesión sobre el tema del fusilamiento de Maximiliano. El pintor Eduard Mané realiza cuatro óleos y una litografía sobre el tema del fusilamiento de Maximiliano. Mané monta la escena en su estudio y utiliza como modelos a soldados franceses uniformados y que representan al pelotón de fusilamiento en acción. La obra fue censurada por Napoleón III. El novelista Emile Solá, amigo de Mané, escribe al respecto. Observé a los soldados que disparaban a Maximiliano. Vestían uniformes casi idénticos a los de nuestras tropas, En ese momento, pude entender el horror y la furia de los caballeros censores. ¿Pero de qué se trata? Un artista se atreve a poner ante sus ojos esta circunstancia. Francia disparando a Maximiliano. La aventura mexicana contribuyó así al desastre final porque lo que pudo haber salvado a Francia en 1870 hubiera sido la alianza estratégicamente lógica y normal y posible con Austria. Pero como lo diría después el emperador Franz José, hermano de Maximiliano, aliarme con Francia hubiera sido dar mi mano a la mano de Napoleón III, todavía roja de la sangre de mi hermano. Ciertamente, Napoleón III tiene una dimensión de soñador, pero al mismo tiempo podemos contestar que la aventura mexicana tenía antecedentes. Hay que recordar que cuando su tío Napoleón I, el emperador que en ese momento controlaba casi a toda Europa, cuando invade España, sí soñó con apoderarse de todo el imperio americano de España. Incluso llegaron emisarios de él a Veracruz y se acusó a Hidalgo después, a la hora de su proceso, de haber estado en contacto con los emisarios franceses. Después de la caída de Napoleón, Francia no se desinteresó de México, que ya no era la nueva España, sino México. Desde la independencia, al día siguiente de la independencia, empieza una corriente importantísima de inmigración de franceses de la pequeña ciudad de Barcelonet hasta México. Y corre en Europa el rumor, amplificado por los ingleses, de que México está sentado sobre un cerro de plata. Y hay que recordar que la plata en aquel entonces era el equivalente del dólar de hoy, realmente era la moneda internacional. Francia, además, en los años 30, intervinó militarmente en México en una operación de, podemos decir, típica agresión imperialista en la llamada Guerra de los Pasteles, donde tomó a sangre y fuego Veracruz. El pretexto era un panadero francés de la Ciudad de México que había sufrido, en uno de los tantos motines de la Ciudad de México, un saqueo, inflaron los pedidos de indemnización de ese pobre panadero, que pedía nada más lo que le debían a unas cantidades astronómicas, que evidentemente México rechazó. Eso fue el motivo de una primera agresión francesa contra México. Pero luego, en los años 40 y 50, México nunca salió de la óptica francesa. Nos encontramos en el recinto en homenaje a Benito Juárez para hablar de un tema fundamental de nuestra historia, el tiempo eje de la historia de México en el que se definió su Estado republicano, federal y laico. Pero para entender la importancia que tiene en nuestra historia el triunfo de la República, tenemos que entender también la importancia que tuvo el ideal monárquico en México. Hay que recordar que nuestro país había vivido, antes de su independencia, 300 años de régimen monárquico, que las culturas prehispánicas también tenían el mismo régimen y que en la propia guerra de independencia se planteó ya la dicotomía México-monarquía o república. Después de 11 años de sangrienta guerra, en 1821, México nace a la vida independiente bajo un gobierno monárquico. Agustín de Iturbide es coronado emperador. Pero tras un breve periodo, es primero derrocado, luego exiliado y más tarde fusilado por un gobierno republicano. En 38 tenemos un primer intento de intervención francesa y después será ya cuando haga crisis la lucha entre liberales y conservadores que se establezca la segunda intervención francesa y el segundo imperio. Pero este periodo, el que va de 1857 a 1867, ha sido denominado por diversos historiadores la gran década nacional. Es el momento en el que el país se escinde en dos gobiernos, la república y la monarquía, y que ambos grupos beligerantes, los liberales y los conservadores, prefieren recurrir a la alianza con el extranjero antes que permitir el triunfo de su opositor. Para ir a México, Napoleón tiene tres grandes razones, tres grandes ideas. Una es la plata o eventualmente el oro. Se piensa que el oro de California continúa en Sonora. Dos, la idea de construir un gran canal interoceánico, que puede ser en el Istmo de Tehuantepec, entre el Atlántico y el Pacífico. Y tres, cerrarle el paso a Estados Unidos. Pero jamás hubiera cuajado lo que eran nada más ideas románticas de Napoleón III sin la guerra civil de Estados Unidos. El hecho de que de repente Estados Unidos se encuentre paralizado, hundido en su tremenda guerra civil, que empieza en 1861 y dura cuatro años completo y cuesta 600 mil vidas, es lo que decide Napoleón que ya es el momento, ahora o nunca, de intervenir en México. Y agarra el primer pretexto que es, por desgracia, el Congreso mexicano, que contra la voluntad del presidente Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa. Y en ese momento la Europa imperialista y súper fuerte no se tienta el corazón, no hay fondo monetario internacional, no hay directamente la intervención militar. Y deciden lanzar una expedición a México, sitiar Veracruz, en fin, presionar al gobierno mexicano para que pague sus deudas. Y Juárez, pues, enfrentado a esa enormidad de potencias, decide que, en fin, que va a reprogramar la deuda. Entonces, España y Francia, España e Inglaterra se retiran, pero Francia no se retira. Y efectivamente, muy hábilmente, la diplomacia mexicana logra separar los ingleses y los españoles que se dan por satisfechos de las concesiones mexicanas y las promesas de pago mexicano, y se retiran. Y la intervención francesa se queda, digamos, cruda y desnuda, ya sin el pretexto de las indemnizaciones y sin el taparabo de la alianza con España e Inglaterra. Y es cuando se ve realmente la voluntad agresiva e imperialista francesa en esa primavera de 62. Francia quería ya invadir México e imponer aquí un príncipe austriaco, un noble austriaco como emperador. Entonces, provocan un pequeño casus belli en Veracruz, en una región de Veracruz, para poder declarar la guerra a México y así justificar la invasión, la invasión francesa, que ellos le llamaron siempre expedición, usando un eufemismo que aparece mucho en los libros de texto franceses. La intervención francesa fue totalmente improvisada. La idea estaba en el aire, pero la realización fue improvisada y por lo mismo empezó con el fracaso glorioso para los mexicanos del ejército francés cuando intentó tomar la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862. La intervención francesa nunca fue popular en Francia, pero la derrota del ejército francés el 5 de mayo en Puebla provocó una poderosa ofensiva liberal contra la política del emperador. El más famoso de todos los opositores fue Víctor Hugo. Víctor Hugo, opositor al imperio desde el primer día, que vivía en exilio fuera de Francia, lanzó una famosa carta a los mexicanos que evidentemente el gobierno liberal mexicano inmediatamente hizo traducir al español y distribuía, repartía, entre los soldados franceses. Porque en esa carta, Víctor Hugo decía que el combate de los mexicanos para su libertad apoyaba el combate de los franceses para recuperar sus libertades democráticas conculcadas por el imperio. Y decía, mexicanos, no es el pueblo francés que los está atacando, es el imperio. No es el ejército francés de la república que los está atacando, sino los mercenarios del imperio. Y les decía, si de casualidad ustedes resultan derrotados, tendrán toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Y si ustedes resultan triunfadores, su victoria será nuestra victoria. Esto tiene muchas, desde luego, repercusiones. Por una parte, la esperanza de la república de que puede triunfar, puesto que ya lo hizo una vez, pero por otra, le da a Napoleón III la posibilidad de solicitar al Congreso francés más recursos y más hombres para establecer en México la monarquía. y es cuando Maximiliano, de repente, se vuelve útil para Napoleón III. Cuando se ve que la expedición va a ser larga, difícil, más larga, ya necesita una pantalla para justificar, para legitimar la intervención. Y esa pantalla es construir una monarquía constitucional, democrática, liberal, progresista en México. Es por esto que Napoleón elige a Maximiliano y Maximiliano acepta venir a establecer el segundo imperio mexicano. pero, evidentemente, tenemos aquí dos personalidades totalmente distintas que se van a enfrentar en este momento culminante de la definición del Estado mexicano. Por una parte, un Benito Juárez que está en su patria, en su terreno, con una gran experiencia política después de haber logrado cohesionar al grupo liberal en su derredor una vez que Ignacio Comonfort da un golpe de Estado contra la Constitución de 57, Constitución que fue el casus belli que llevó a la guerra civil que conocemos como guerra de reforma. ¿Qué características tenía esta Constitución que la hizo tan importante como para que la Iglesia la condenara? Pues fue la primera Constitución en la historia de México que superó la cultura de la intolerancia religiosa. Entonces, como en aquel entonces los austriacos ocupaban, dominaban las provincias italianas de Lombardo Véneto, Francisco José para ocupar a su hermano lo nombra virrey de las provincias de Lombardo Véneto. Para ese entonces ya estaba casado Maximiliano con Carlota que originalmente era la princesa Charlotte, la princesa Charlotte, la que pertenece a la historia de Bélgica porque en cuanto se sale de Bélgica, un país, por cierto, muy, muy joven que había sido fundado en los años 30 del siglo XIX, en cuanto se sale de ahí se casa con Maximiliano y va a vivir primero al castillo de Miramar que quiere decir mira al mar porque todas las habitaciones del castillo situado a dos leguas de Trieste daban al mar, va a ocupar después el puesto de virreina y entonces la llaman Carlota, Carlota con doble T, esa T ya se pierde cuando Carlota viene a México. Maximiliano gobernador de la provincia de Lombardía Venecia posesiones austriacas en Italia había demostrado indudablemente un talento liberal y se había ganado cierta popularidad entre la población italiana que sin embargo seguía siendo nacionalista italiana y opuesta a la dominación austriaca. Precisamente Francisco José emperador de Austria Hungría era un hombre de ideas rígidas autoritarias que chocaba con su hermano menor quien le sucedería en el trono en caso de faltar él porque este era de ideas liberales y románticas. Había tenido ya una experiencia de gobierno en Lombardo Véneto donde trató de flexibilizar las medidas del gobierno austriaco para tener una mejor relación con los italianos. Esto había disgustado profundamente al emperador Francisco José y Maximiliano literalmente se encontraba fuera de la política planeando cómo decorar el castillo de Miramar. Pero sucede que ya desde entonces Maximiliano es demasiado liberal de alguna manera esa experiencia esa mala experiencia la iba a repetir en México ese comportamiento equivocado los austriacos no necesitaban un emperador liberal o un virrey liberal allí en el Lombardo Véneto lo que necesitaban ellos absolutamente era pues si no un tirano si un gobernador de mano firme y no fue así de modo que tampoco funciona ahí Maximiliano y entonces pues se ve obligado a retirarse nuevamente al castillo de Miramar con Carlota y ahí los dos se aburren ahora si podemos decirlo soberanamente sin ser soberanos ¿no? En estas condiciones había habido una empatía entre Napoleón III y Maximiliano porque los dos participaban de una ideología liberal hay que recordar que Napoleón III era un buena parte y como tal solamente apoyaría a una monarquía que fuera congruente con su propia posición política e ideológica así que como candidato la verdad no pintaba mal el Maximiliano además para Napoleón ahí si otra vez regresa a sus grandes ideas a su gran juego Napoleón acababa de derrotar a Austria en Italia expulsar a Austria de toda la Italia central entonces en ese momento era una oportunidad para reconciliarse con Austria hacerse perdonar dándole al hermano joven del emperador un reino un trono en América si yo creo que es muy interesante señalar que cuando Francisco José supo que Fernando Maximiliano aceptaba la corona de México lo obligó a renunciar absolutamente a todos sus títulos incluyendo al puesto de primer sucesor al imperio de Austria Hungría eso fue muy muy doloroso para Maximiliano porque nunca dejó de abrigar a pesar de todas las ambiciones que tenía ciertas dudas respecto al éxito de la de la empresa que era bastante grande de todos modos uno de los rasgos más interesantes de la personalidad de Maximiliano y que ha sido poco atendido por los historiadores lo es su ambición Maximiliano vino a México porque necesitaba dinero vino a México porque quería salir de pobre en efecto su situación económica en Austria no era muy bollante al contrario era bastante desastrosa su hermano Francisco José lo había despedido como comandante de la Marina Austriaca gozaba únicamente unas pequeñas cantidades que le daban en su calidad de archiduque de Austria e inclusive su matrimonio con Carlota había sido por interés ella muy enamorada él muy interesado había negociado con el rey Leopoldo de Bélgica su suegro una extraordinaria dote para su hija 3 millones de francos que fue exactamente lo que le costó la construcción del castillo de Miramar después cuando se le acabó el dinero inclusive hipotecó el castillo cuando le ofrecen la corona de México Maximiliano necesita dinero está urgido de dinero porque las deudas lo están ahogando y México fue la caja que lo iba a sacar de pobre entre octubre de 1863 y abril de 1864 Maximiliano tuvo tiempo de pensar su proyecto imperial para ello se hacía necesario dos grandes lienzos que los representaran como los emperadores de México para ello patrocinó ambos cuadros estos servirían para sacar fotografías y grabados de sus imágenes y ser mandadas a México los mexicanos no se conformaban con los retratos de Maximiliano en traje de civil o en traje de almirante ellos querían ver a Maximiliano y Carlota como augustos príncipes imperiales Graefle Graefle fue colocando los atributos del poder que la tradición había consignado en la parte media de la capa de Arminio vemos el collar del águila mexicana que sería una condecoración que él mandó hacer expresamente ya para el imperio mexicano para que no hubiera ninguna duda de que se trataba de un retrato real se coloca sobre un cojín el cetro y la corona símbolos del poder del imperio Alberto Graefle en su estudio de Munich no conocía a Carlota por ello mandó pedir un hermoso vestido a una casa de modas francesas para poder construir la imagen de Carlota Graefle le puso un gran tool que nos permitirá ver las transparencias a través de ella podemos ver sobre la cinta roja la gran cruz de San Carlos que sería una de las con decoraciones que Carlota impondría Graefle coloca en la mano izquierda de Carlota una serie de pulseras en ellas podemos apreciar los colores verde, blanco y rojo el espacio es un espacio formado solamente por los símbolos del poder paisaje imaginario un cortinaje que cubre y las columnas que soportarán al imperio Carlota Machimiliano tuvieron la necesidad de dar a conocer sus rostros y el medio más idóneo fue la fotografía ellos antes de venir a México se apoyaron a través de la prensa y también de algunos fotógrafos para dar a conocer sus imágenes en el país era muy importante que se conocieran los emperadores porque nadie sabía cómo eran estos emperadores se sabía que eran archiduques que eran príncipes europeos pero no se conocía el rostro de los emperadores entonces algunas imágenes que empezaron a circular en México fueron de fotografías de Maximiliano y Carlota tomadas en Europa en un principio no de manera formal sobre todo fotografías de Disderí como esta en donde aparece Carlota en traje de calle y esta de Maximiliano también en donde aparece vestido de manera muy informal porque no aparece con el traje de almirante o vicealmirante de la Marina Austriaca y después ellos empiezan a promover esta imagen oficial de los emperadores esta fotografía por ejemplo la imagen de Carlota tomada por un fotógrafo de la corte austriaca que es Giuseppe Malovic es una fotografía en donde se cuidó mucho la imagen de la que iba a ser futura emperatriz de México la emperatriz Carlota entonces está vestida en traje de gala está vestida de una forma muy formal esta por ejemplo de Maximiliano con traje de general mexicano con varias condecoraciones el toizón de oro y el collar de la orden de Guadalupe que sirvió incluso hay algunos autores que considera que sirvió para hacer la pintura oficial hecha por Santiago Revul hay mucho parecido en cuanto a la postura y el entorno que se le quiso dar entonces se siguieron auxiliando la fotografía mucho incluso para hacerse retratos ya en pintura hay otra foto interesante por ejemplo esta fotografía en perfil de la emperatriz que no sabemos qué intenciones tenía pero que probablemente podría haber sido hecha para hacer una medalla conmemorativa alguna moneda y el perfil serviría muy bien con esto se tiene un rostro un acercamiento un close up se lo podemos llamar de esta manera de la emperatriz como de pocos personajes se tiene en la historia de México el 10 de abril de 1864 Maximiliano recibe en el castillo de Miramar en Trieste a una comitiva de conservadores mexicanos que lo reconoce como emperador cuatro días después Maximiliano y Carlota salen de Miramar con destino a México abordan la fragata Novara en medio del entusiasmo y las expectativas de la población italiana que los despide en su trayecto hacen una escala en la ciudad de Roma donde se entrevistan con el papa Pío IX entonces Pío IX le recordó sus deberes de católico a Maximiliano teniendo en cuenta que claro Austria siempre ha sido un país católico en contraste con Alemania que fue siempre pues desde Lutero un país predominantemente protestante y el papa le dijo bueno pues que sus deberes con la iglesia era primero la iglesia y después el país y Maximiliano de pronto dijo no primero México primero mi país y luego la iglesia ya desde ahí ya fueron malos los augurios en lo que respectaba al apoyo que la iglesia le daría a Maximiliano y lo que pasa es que Maximiliano como señale antes en México se portó como un liberal como un déspota ilustrado que así se les llamaba que creía tener el derecho divino de gobernar pero que sin embargo era muy liberal para su época y por lo tanto perdió el apoyo de los ultraconservadores sin ganar jamás el apoyo de los liberales porque los liberales lo que querían podían ser maximilianistas pero no monárquicos lo que querían era una república la restauración de la república y no una monarquía ahí nace o va a nacer el imperio con un problema porque los conservadores mexicanos apoyan el imperio creyendo que va a ser un imperio reaccionario que va a restablecer la iglesia católica en todas sus posesiones anteriores a las leyes de reforma mientras que Napoleón III indudablemente es progresista y liberal y Maximiliano también y para eso Maximiliano es un buen candidato buscar a un archiduque austriaco los Habsburgos son católicos era una manera de reconciliarse con los católicos quizá con Roma con la esperanza de cancelar las leyes de reforma en México grave error porque eso nunca estuvo en los planos ni de Napoleón III ni de Maximiliano de esa manera podemos decir que desde un principio la intervención francesa y el imperio de Maximiliano descansaba sobre un malentendido profundo bueno en aquel entonces se decía que México era un imperio sin emperador lo que sucedió cuando llegó Maximiliano es que él se transformó en un emperador sin imperio la llegada de por sí ya fue fatal bien se decía que Pío Nono era un que producía la mala suerte ya llegaron con esa mala suerte en Veracruz los recibieron los zopilotes y en México las chinches del Palacio Nacional la primera noche que pasan Maximiliano y Carlota en el Palacio Nacional que había estado abandonado durante mucho tiempo les parece un cuartel de tercera categoría y pasan la noche entre los piquetes de las chinches y el cueterío que luego pues hasta la madrugada por supuesto los historiadores se dividen en dos bandos hay quienes todavía ven la aventura de Maximiliano y Carlota una romántica quimera para venir a establecer la civilización europea en México para otros esta aventura imperial mexicana no es más que una vil usurpación sin embargo gracias a ella México salió fortalecido por primera vez existió la identidad nacional y además estas dos románticas figuras pasaron a pertenecernos como mexicanos en Europa los dos no son más que una nota de pie página en los textos aquí son figuras importantes en el pasado nuestro en el pasado de México durante muchos años yo diría que casi un siglo la historia de Maximiliano y Carlota relacionada con nuestro país México fue considerada casi como un tabú casi no se hablaba de ellos como si hubiera sido vergonzoso que la república fuera interrumpida y después restaurada y que nos hubieran gobernado un par de extranjeros pero yo creo que eso ya se superó estamos precisamente aquí en este maravilloso ambiente que nos trae los recuerdos no de nosotros pero sí de los tatarabuelos los recuerdos de la historia de un fragmento de historia que tuvo a pesar de ese surrealismo y esa truculencia pues indudablemente una belleza y porque además esos dos personajes pasaron a ser parte de nuestra historia no parte de Europa ellos eran ocupaban un lugar muy secundario tanto Maximiliano en la corte austriaca muy desairado como la princesa Carlota de Bélgica fue la ambición de ser grandes emperadores de un enorme territorio aquella que los trajo a México y pertenecen a nuestra historia porque fueron trascendentes de todos modos no solamente en la legislación sino porque hay que tener en cuenta que ellos estaban llenos de ambición sí pero también llenos de ilusión yo creo que podemos concederles en buena parte el beneficio de la duda y si querían hacer un bien al país si no llegaron aquí con la intención de ser unos tiranos sino de hacerles el bien pero las cosas no se adaptaban eran personajes muy ilustrados personajes muy bien educados que hablaban 4, 5, 6 idiomas desde niños que tenían grandes tutores institutrices y se encontraron aquí pues con una sociedad que vivía a otro nivel que no entendía la realeza que no entendía ni siquiera todas esas ceremoniales que Maximiliano empezó a escribir desde la Novara desde que venía a México y todavía el iluso corregía cuando estaba en Querétaro ya absolutamente perdido entonces hubo una gran incomprensión de parte de México pero indudablemente por su físico el emperador despertaba simpatías y Carlota a final de cuentas estableció una relación muy extraña un poco contradictoria con México la odiaban como emperatriz pero la querían como mamá Carlota es decir no es de Valde que haya pasado la historia como mamá Carlota debe tener eso un significado afectivo profundo el efímero imperio de Maximiliano deja una profunda huella en la memoria histórica y en el patrimonio cultural de México ¿cuál es su proyecto de gobierno? ¿cuál es sus esfuerzos por organizar una corte? ¿cómo es la relación de Maximiliano con Carlota? ¿cuáles las conjeturas sobre su vida íntima? estos temas serán abordados en el siguiente capítulo bulkyo están mejores están Мы en el siguiente capítulo hemos en MG con Mel ¡Gracias! ¡Gracias!